La seguridad es la base, porque sin seguridad realmente es muy difícil emprender en El Salvador. Solo en extorsiones, el transporte público pagaba 26 millones al año. Y así todos los rubros tenían que tener una partida en donde estaba ahí el tema de la extorsión. Y ahora con seguridad obviamente vienen más oportunidades. Yo empecé un poco atrás a hacer giras de negocios en Estados Unidos. Llevamos varias delegaciones, quizás ya llevo 27 delegaciones de negocios. Muchos de ustedes ya me han acompañado, otros han ido por su cuenta propia, pero qué bueno. Bueno, tú fuiste en la última delegación que llevamos de empresarios. Y creo que lo mejor es ver ahora de verdad ese entusiasmo en otras nacionalidades. Gracias por que ustedes están acá, están apoyando a El Salvador. Gracias. Y los he llamado socios para el desarrollo. Y creo que no me equivoqué, porque realmente siempre estuvieron ahí, llevaron asistencia. En terremotos, en las adversidades por lluvias, siempre en sus municipios de origen llevaban ayuda, asistencia social. Proyectos tal vez también tenían muchos, pero no habían las condiciones. Era muy difícil, además de tanta corrupción también. Pero siempre su corazón ha estado en El Salvador, entonces ahora es el momento en donde ya hay seguridad para ustedes. Ya pueden hacer planes para retirarse en El Salvador o planes para hacer negocios. Y se burlaban cuando yo les dije, yo me acordé de las primeras intervenciones como embajadora, que los salvadoreños tenían el deseo de cada 10 salvadoreños 5 de retornar. Entonces dijeron que ya los quería retornar a todos y que ya les quería quitar el TPS para que volvieran a El Salvador porque no había otro plan. Me dijeron embajadora fallida porque no nos iban a dar el TPS y lo dieron. Es más, no solo fue automático, ahora lo extendieron. Estamos en ese proceso, apoyándolos a que se hagan todo el proceso del llenado de formulario gratis. Y además de eso, dignificamos también el trato que se les hacía a los consulados. Antes, bueno, ese es el trabajo de ellos. Pero se hizo de verdad una reestructuración. Porque cuando llegaban los salvadoreños a un consulado, se acordaban de todos los malos en El Salvador cuando los maltrataban. Entonces era una catarsis. Y era sumamente desgastante para los salvadoreños llegar a sus consulados. Hoy, 30, 40 minutos, se les dan sus documentos y somos realmente ejemplos para otras nacionalidades.